¡Hey! ¡Hey! A la mía, pero en su mayoría sí Así que, vamos a empezar esta vez con Meliodas Y solamente lo queremos aquí porque lo vamos a poner en la banca lo más rápido que podamos No es que vamos a armar un equipo de demonios Pero nos basamos en qué pasiva nos sale para armar un equipo de raza de ese tipo de raza Así que, aumenta 20% de estadísticas básicas de los aliados con dos o menos habilidades Durante un turno al comienzo del turno de aliados Otro buenazo podría ser la Elizabeth para mandarla directamente a la banca Mi inicio favorito es Merlin y hacer desconocidos hasta el final Pero como ya traje esa guía al canal Pues, no voy a repetir en sí la misma estrategia No vamos a ir con una diferente para que tengas una variedad Así que, vamos a agarrar lado izquierdo siempre Por lo menos en el primer piso Piso 2 podemos agarrar lado derecho Piso 3 también Y acá lo complicado es Tarmiel Creo que es el boss más difícil de todos Pero no es imposible para nada Para nada, para nada es imposible Si no es manejar bien las cosas A mí, cuando lo pasamos en directo, me tomó Este de aquí es a todos Cuando lo pasamos en directo me tomó Tres intentos Y al tercer intento ya lo llegué a superar 100% Así que, es cuestión de acostumbrarte Es cuestión de calcular daños Y saber, estás seguro que no te va a reventar la vida Así que vamos a ir avanzando así Esto de acá es un poco más Más lento porque son batallas normales Pero hasta me han pedido que ponga esto de aquí Así que, vamos a ponerlo Y de todas formas ir avanzando en el laberinto Lo más rápido que podamos Mientras, mientras derrotamos Y demás Ahí está Pum Es ok El inicio que puedes tener es ok La verdad, los que hay disponibles están bien Y los que ya más me gustan son los que mencioné No, aquí He visto que gente empieza con King Que lo puede superar hasta el final Pero a mí no me llega a convencer Ahora ¿Cuál es el mejor tipo de pasivas? Estos de acá Que son larguísimos Y que dice lo siguiente Por cada héroe de raza X Porque acá me ha salido de raza desconocido Pero no tiene que ser obligatoriamente de raza desconocido Ojo Cuyo medidor de movimiento definitivo Se rellene por aumento de rango Uso o movimiento de habilidad Es simplemente Consigues un orbe de ultimate Y activas esta pasiva Aumenta 15% todas sus estadísticas Las estadísticas de los aliados Al final del turno Durante dos turnos Este tipo de pasiva es buenazo Pero este de acá es aumento de todas las estadísticas Hay una que hace lo mismo Pero disminuye estadísticas de los demonios O bueno, de los bosses, mejor dicho De los enemigos en general Y esa también funciona muy, muy bien En SCR y en SR Son las que más valen la pena Porque de ahí también hay algunas pasivas UR Que son muy, muy, muy chetadas Que son generales Que sirven para todos los personajes O sirven para que el enemigo Te haga menos daño directamente Así que vamos a empezar con esta de aquí No tengo ningún personaje de raza desconocidos Pero fue la pasiva que me dieron Si no te sale una así Puedes hacer reroll También, no está mal Pero vamos a agarrar esto de acá Bien Ahora me encantaría tener Por lo menos uno o dos personajes desconocidos Ya que no es obligatorio Tener todo el equipo de desconocidos Que era como se manejaban las pasivas En el laberinto temporada 1 Y temporada 2 más o menos Acá es simplemente contener Uno o dos personajes Donde puedes activar correctamente Esa parte de la pasiva Y ya está funcionando Bastante, bastante, bastante bien Ahorita no la vamos a poder aprovechar Pero tampoco es que sufrimos mucho Vamos a atacar Doble single target acá No queremos que nos haga daño Alcanzar el daño Creo que ni siquiera va a alcanzar el daño Carta nivel 1 Probabilidad crítico por 3 Pero ni siquiera pega full críticos Y es que estamos nivel 10 también por ahora Así que Bueno Igual Estos demonios Casi no los puse Ni en la demostración Que traje cuando lo hice En la versión japonesa Ni Ni en el último video guía Porque son muy Muy fáciles Aún así Ha habido gente Que me ha dicho Que ha tenido complicaciones Como No tengo idea Pero vamos a avanzar igual Pum 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 Bien Lo bueno de este laberinto Esta vez Es que tenemos Más de un movimiento por hacer Así que no es No es tan tan lento tampoco ¿No? Antes era solamente Si tienes un personaje Tienes un movimiento por hacer Ahora ya desde tener uno Tienes dos Por turno Ahí está Vamos Derrota No No críticos Clásico No bajan vida Pero que tanta vida También O sea tampoco Es muy problemático Vamos Ultimate Mil tajos divinos Y listo Ahora si Seguimos avanzando En el laberinto ¿Qué debería tocar ahorita? Pasiva Creo que debería tocar ahorita Vamos a verlo Las batallas Igual las vamos a pasar Medio rápido Porque no hay mucho que explicar Acá Mejorar personaje Pero las pasivas Y todo eso Si hay que leer Bien 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 Ahora Tenemos para mejorar Personaje Despertar O agarrar aquí Un nuevo personaje En todo caso Podría ser Nanashi No es mal personaje Merlin No recomendaría Aunque tiene control De ultimate Tampoco está tan mal Pero Yo prefiero a Nanashi Que a Meliodas En la banca Así que Podríamos estar llevando A Nanashi De momento Es desconocido Estaríamos activando La pasiva En todo caso Si no nos sale Nada mejor Tenemos a Nanashi Al frente Meliodas en la banca Y otros personajes Al frente También de momento Para este primer piso No estaría mal Acá tú podrías decidir Coger algo diferente Depende de que pasiva Te salió Si te salió demonios Una pasiva full de demonios Como te estaba explicando Puedes agarrar algún demonio Que te salga acá O si te salió de humanos Te vas agarrando algún humano Que te sale acá O de dioses Te agarras un dios Que te sale por acá Así que En mi caso va a ser Nanashi Vamos a agarrarlo Si Y vamos bien Recuerden de que Tarmiel es verde Así que es complicado De que estemos llevando Exactamente personajes Azules al frente Pero no importa Si nos llega a derrotar Un personaje Realmente Vamos a poder Revivirlo en el siguiente piso Y La cuestión es Poder derrotarlo Eso es lo importante Poder ganarle Nada más Ok Nanashi Siempre lo tenía en la banca Pero él tiene como Un enemigo Y Sobre todo los enemigos Recupera 15% Puntos de salud Tras ejecutar crítico Vamos a ir Por querer ahorrar vida Vamos a ir de esta manera Nice Mejor derrotamos uno por uno Que es más fácil Que el ataque en área de Meliodas Que no está pegando mucho La verdad Entonces ahorita He usado Skills Con Nanashi Y ven que tenemos Una ventaja aquí Que hemos activado Nuestra pasiva Porque Nanashi es De raza desconocidos Y si tendríamos más de un personaje De raza desconocido Se activa para cada uno Que estemos usando O ganando orbes de ultimate Vamos a ir así Y listo Y eso es lo que te pone Muy tanque Muy cheto Y te puede llegar a servir Bastante En siguientes bosses También Por ejemplo Yo creo que El de disminución de stats Te sirve muy bien Piso 1 Piso 2 Piso 3 Pero ya El de aumento De ventajas Buffos Para nosotros mismos En los personajes Es decir Para el piso subterráneo O hasta derrotar a Mael Y todo eso Que ya es inmune a desventajas Aunque No, Mael todavía no es inmune a desventajas Pero el dragón Final, final, final Sí Vamos a ver qué héroe hay ¿Alguno desconocido para mí? No Si tendrías pasiva de humanos Te agarrarías a Arturo Y es bastante, bastante bueno Si tendrías pasiva de demonios Puede ser Hendrickson Pero no me convence ninguno Vamos a revisar las pasivas A ver qué hay por acá Esto es de hadas Lo ves por el dibujito Así que ni lo leemos Hadas, hadas Ni lo leemos Nos da igual Y este de aquí se aumenta 100% Probabilidad crítica del héroe Cuando el medidor de movimiento definitivo Del héroe está al máximo Esta no me gusta mucho Porque Solo te está sirviendo Cuando tienes el ultimate al máximo Así que no es lo mejor tampoco No recomendaría en ningún momento Agarrar movimiento definitivo Porque casi no lo utilizamos Para nada Excepto contratar miel Nos viene bien y todo eso Pero no Así que ahorita lo que podríamos hacer Es mejorar personaje Vamos a ir de esta manera Y llegamos un poco más chetados Para el piso final Nos alcanza para comprar Despertar Vamos a comprar Despertar también Y estar chetados Desde el inicio Si es que no te sale Una buena pasiva O un buen personaje En esta tienda Puedes gastarte doble moneda Para comprarte ahí Mejoras Acá vamos a ir Por la izquierda otra vez Porque queremos ver El personaje que hay por ahí Acá vamos a llegar Con tres personajes nada más Que va a ser un poco Efe Pero es lo que hay Jefe Vaisel Espada Ok Ya vamos estando más chetados Vamos avanzando Siempre me confundo Cual es la single target Y cual no Este de aquí Todos los enemigos Este de acá también Y porque Melios está Más chetado Vamos a ir de esta forma Como se combinó Carta de Nanashi Igual también Nos va sirviendo muy bien Su pasiva O bueno La pasiva que tenemos Ok Finardos Buenardos Vamos Tranquilos Tranquilos Al final Melios Va a quedar al frente Y personaje azul Va a explotar Pero bueno Por lo menos que nos salga Uno bueno aquí Uno que nos puede ayudar bastante Aumento de puntos de salud Aliados 10% 6% Reduce 60% El daño que recibe Héroes de habilidades ofensivas Más que vida Yo diría este de aquí Porque vida si está buenísimo Pero vida se nota mucho Mucho más Más adelante Porque como tienes Tus personajes tienen más vida 10% Tienen más valor Más adelante Que ahorita mismo Que estamos en este piso Así que Reducción de daño Creo que viene mejor Vamos a agarrarlo Además que eso sirve Con todos También con todos los bosses Es reducción de daño No poner una desventaja O algo así Así que siempre sirve Vamos a ver que personaje hay Y tenemos a Merlin Por ejemplo Que nos viene increíble La verdad de momento Sé que Shin Si es que tienes Pasiva de humanos Está bastante fuerte también Y Matrona Bueno Te apoyará También con su Bueno Con sus skills y demás Y que empezaste con Diane Tal vez si tienes pasivas de gigantes En la tienda Que podemos revisar Realmente no mucho Porque aquí ya no te ofrecen Comprar personajes Si no compraste abajo Tienes que comprar acá Y solamente terminas con 3 personajes Y no compraste abajo Que no es lo peor del mundo Si quieres ir más seguro Puedes comprarte un personaje En la anterior tienda Y ya está Para que tenga los 4 completos Del piso 1 Pero si no No pasa nada Acá no podemos escoger Porque necesitamos un personaje Si o si extra Así que vamos a agarrar a Merlin 100% Aceptar Y la vamos a poner De este lado Creo yo Perfecto Agarramos más Despertar Ok Nos queda solamente Una batalla Nomás por este piso 1 Va a estar un poco complicado Yo creo que Meliodas explota Voy a intentar Maximizar Como pueda Mis pasivas O por lo menos La pasiva Que solamente tenemos una De desconocidos Y ahorita También minimizar daños Vamos a atacar Uno Esto es azul azul Así que verde Le viene bastante bien Este era azul Y Por asegurarme Mejor sin el target Nice También te puede salir Gouter Festival Es una muy buena opción Para agarrar como personaje De piso 1 Pero es ir trabajando Con lo que te estén dando Es la primera Primera vez que me sale Merlin De todos los intentos Que he estado teniendo Pero normal O sea He probado con Gouter Festival Como te digo Así que es exactamente lo mismo Pero normal Lo que te estén dando Es con lo que vas armando Tu equipo Y de eso se trata el laberinto De eso se trata un Rocklight No es tan fácil Replicar una sola Estrategia igualita Pero si no Verla Entenderla Y trabajar alrededor de eso 10 minutos Estamos Y llegamos con Tarmiel Que Tarmiel El problema de él Es que si Mientras más le pegamos Más chetado se pone Así que he visto gente Que creo que le está pegando Golpeando por golpear Y Tarmiel se pone muy Muchetado Así que no es lo correcto Lo mejor sería Aprovechar nuestra propia pasiva Que es esta de aquí Así que usar carta de Merlin 100% Y usar una carta de Nanashi 100% también Porque queremos Queremos que Este Tarmiel Pues Vamos a usar la de Single Target Queremos que este Tarmiel No queremos Que nuestra pasiva Se active correctamente Y la de Meliodas No usar ni una carta Creo que va a ser lo mejor Aquí Vamos a Intentar atacar de una vez Tal vez Intentar ir full daño Porque Otra cosa interesante Es que si se le puede congelar Acá dice que es Inmune Que es inmune Aturdimiento Petrificación Y deshabilitación ofensiva Así que si te sale Merlin roja Es una buena opción Porque Yo había leído Aturdimiento Petrificación Congelación No O mejor dicho Petrificación Congelación Algo así Pero era aturdimiento Así que congelación Si le afecta Es un muy buen Una muy buena skill Que podrías conseguir Yo creo que voy a ir full daño Porque si le podemos bloquear La recuperación Ya que si le afectan Este tipo de skills Y esto es como Que el ejemplo De como estaríamos llevando A Merlin ¿Ves? Desventajas si le afectan Estamos busteados Con nuestro equipo Vamos a ver como nos llega A pegar Tarmiel Carta nivel 3 Contra Nanashi Lo aguantamos Lo aguantamos también Por nuestra pasiva Y el ultimate Si pega bastante fuerte Así que En el mejor De los casos Intentar Eliminar Su ultimate Dice elimina un orbe En mi orden Un movimiento definitivo Del objetivo Elimina una habilidad Aleatoriamente ¿Ya ven? Así que esto está bastante fino También por lo cual Nanashi es un buen personaje Otra vez Usen siempre De la pasiva que tienen Esta de acá Se activa por cada personaje Que utiliza Lo que especifica esta pasiva Entonces En el primer turno Me dieron dos ventajas En este segundo turno Podemos conseguir Otras dos ventajas Si usamos Carta de Nanashi Y Merlin Porque son desconocidos Si fueran Esta pasiva de demonios Usas una carta de Meliodas Y otro demonio Si fuera de humanos Si tuvieras tres humanos En el equipo Y tienes esta pasiva de humanos Usas una por cada uno Y te pones Mega, mega, mega Chetado, mega tanque De eso se trata La estrategia en sí Así que ahorita Vamos a atacar Con Merlin también Y vamos a pegar Una vez más Con Nanashi Intentar derrotar A ver si es posible Vamos a ver Si no se cura un montón Tarmiel Y listo Derrotamos De eso se trata Ahora ¿Te va a salir Merlin Funko Justo igualita Igual que a mí? Tal vez no Tal vez sí Tal vez te sale Gouter Festival Y eso te viene mejor Ya depende De cómo te esté Yendo en la estrategia Yo he decidido Una vez más Armar Equipo De desconocidos Pero He empezado con Meliodas Estaba con una idea En mente De tener un equipo De demonios Pero mis favoritos Desconocidos El segundo lugar Sería Humanos Porque está la One Ultimate En equipo humanos Así que pasivos de humanos Bien increíble Y en tercer lugar Estaría equipo De demonios Para mí Gigantes no me convence Y hadas tampoco Me convence mucho Porque King Alotas No es muy bueno Acá en el piso 3 Podemos agarrar Izquierda o derecha Como Probablemente te derrote Un personaje Lo que yo te diría Es que agarres derecha Porque es lo más probable Que va a suceder Pero si no Te derrotan ningún personaje Agarras izquierda Y vas avanzando normal Pero si te derrotan Un personaje Agarras derecha Y vas avanzando Por acá Así que yo voy a agarrar derecha Porque voy a asumir De que te han derrotado Un personaje Y para que estemos siguiendo Los mismos pasos Voy a ir por acá Por más que a mí No me sirve ahorita Directamente Realmente Esa pasiva O ese efecto Que me da el mapa Normal No hay problema No hay problema Ahorita nos tenemos Que preparar contra Zeldris Zeldris No Zeldris No Sariel Sariel Que es el boss De el piso 2 Así que siempre Minimizar daños Vamos a atacar Uno Vamos a atacar Este era en área Sí Dos Y en todo caso Tres Vamos a minimizar daños Bien Y Derecha Bien Perfecto Y como ven Estos minibosses O No sé ¿Qué se dirían estos? Minions Minions Vamos a ver Este es el que me da Recupera 15% Sí Este es el que me da Minions Atacar estos Estos Enemigos Son bastante fáciles De que exploten No hay Mayor nivel De dificultad Más que llegar al boss Boss final Final No de cada piso Y es lo que les decía También en el anterior video Ahora Aumenta 150 puntos de salud Héroes Races conocidos Eso está bueno Nos va a servir muy bien ahorita Aumenta el ataque Y los aliados Un 10% Está bastante bueno Aumenta estadísticas defensivas Aumenta 10% Estadísticas defensivas Aliados por cada desventaja Aplicados a los enemigos Esta es una que no recomiendo Porque Te puede servir para boss 1, 2, 3 Pero para el dragón final Y para todo El laberinto Sub subterráneo Que sería el laberinto infierno Ya no afectan desventajas Por nada al mundo Así que Sería una pasiva muerta Yo diría Puede ser ya Puto de salud Porque no creo cambiar A Merlin Funko Creo que la dejo Hasta el final Si me va a llegar A servir bastante Bastante bien Pero si agarramos Algo un poco más Abierto A cualquier cosa Puede ser Más ataque O si no estamos No estamos tranquilos Con lo que le salió Podemos hacer reroll Que es lo que voy a hacer Si no sale una mala pasiva Pues que así sea Y mira Que nos salió Aumenta 20% El daño que inflige El héroe Por cada orbe Medidor de movimiento Definitivo Esta está buenísima Aumenta un 100% El ataque del héroe Cuando el medidor de movimiento Definitivo del héroe Está al máximo Esta no me gusta mucho Porque depende De tener ultimate cargado Y no es que usamos Ultimates Con este equipo en sí O en general En este laberinto Así que vamos a agarrar Esta de acá Que está bastante bueno Me la jugué La verdad No es algo que recomendaría 100% Pero si no te sale Una buena pasiva Puedes hacerlo Es una posibilidad Y es algo que tienes Que tener en mente Es algo que tienes Que saber Y reconocer Cuando lo ves No agarrar una pasiva Que no te sirva Por que sí Porque no te sirve No te sirve Pues nada más Acá tenemos para agarrar Héroe aquí Y héroe aquí Así que si nos sale Uno bueno acá Lo agarramos Si no Ya seguimos subiendo De nivel Y agarramos uno bueno acá Vamos a ver Ludociel Por ejemplo Me acaba de salir Escanor The one ultimate ¿Lo vale? Sí Lo vale muchísimo Pero me da un poco de pena Porque si lo agarro ahorita Ya me van a decir No pero solo con Escanor Te lo has pasado A mi no me sale Y no es tanto así Pero si te sale Escanor Agárralo Si te sale Gouter Agárralo Si te sale cualquier festival Menos Kingalotas Creo que es el que menos recomiendo Lo vale un montón Podemos Podemos agarrarlo igual Vamos a agarrarlo Y es humano En todo caso Igual Quien me está cargando ahorita Por la pasiva Es Merlin y Nanashi Pero Escanor La vamos a poner aquí Y Meliodas Ya la podemos patear atrás Tenemos busteo Con Nanashi Con Meliodas No tenemos ni una pasiva De humanos Pero igual está bastante bien Y si nos sale Alguna pasiva de humanos La podemos agarrar ahora Que tenemos Escanor Espíritu maligno Y de todas formas No es que Escanor Nos va a cargarear Contra Sariel Nos va a cargarear Merlin y Nanashi Por la pasiva que tenemos De acá Que puede ser de disminución De stats para el enemigo O aumento de stats Para nosotros Que es la que estamos Utilizando realmente nosotros Así que ahorita vamos a ir Esto sobre un enemigo Uno, dos Y dedazo Bien Y ahorita van a ver Mis stats Otra vez lo recalco Lo remarco Aumento de stats Estadísticas Para todos Nuestros personajes Tengo dos De aumento De estadísticas Porque usé Dos cartas O agarré dos Orbes de movimiento Definitivo De mis personajes Que son de raza Desconocidos Ojo Eso es lo que nos va a volver Tanque Porque de ahí vi Alguien que me decía Que llevaba un equipo De van purgatorio Con escanar rojo Y no sé qué Y en papel Se veía Bueno Más fuerte Pero tenía pasivas De hadas Pasivas De gigantes Pasivas De lo que sea Menos de lo que Realmente estaba utilizando Nunca Nunca Jamás Agarrar movimiento Definitivo No lo vale Si es que no sale Un buen personaje Aquí para comprar Agarramos cualquier otra cosa Está Arbus No hay ningún personaje De raza desconocidos Que nos pueda servir mucho En la banca Creo que Melias Igual está bastante bien Para apoyarnos Si no en todo caso Nanashi puede pasar a la banca Y ponemos otro personaje Desconocidos al frente Así que tenemos eso Como una opción también Y vamos a ver pasiva Gigantes Gigantes Aumenta 100% El daño crítico De los aliados Este podría ser bueno Pero No es tampoco Tan tan bueno Como para Gastarme 30 monedas Por esta pasiva Yo creo que lo que podemos hacer Ahorita es agarrar Despertar Y seguir avanzando Y acá podemos conseguir Un personaje nuevo Y acá hay otra tienda también Así que Vamos a agarrar Despertar En todo caso Vamos a Agarrar este de acá No voy a comprar Nivel Simplemente me voy a quedar Tranquilo con el despertar Porque me voy a cobrar O sea Voy a tener aquí ¿No? Esto de acá Puedes comprar más de una vez Pero ya te meten Más caro todo Así que Vamos a seguir avanzando Nomás Agarrando un poquitito de monedas Y en todo caso Podemos comprar aquí O agarrar un personaje nuevo Acá agarramos la derecha La pasiva Porque así podemos ver El personaje que tenemos disponible En ese En esa parte del laberinto El tablero Y como hemos agarrado Al lado derecho Encontramos estos Bosses O demonios Originales Nuevos Que ha metido en Detonoril Que están muy buenos La verdad Muy 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 buenos Lo que yo voy a hacer Es asegurarme De derrotar Para ahorrar vida Siempre Un Dedazo Recuerden que Sariel Es rojo Así que Ahorita Merlin Sería quien más sufre Escanor está bien Y Nanashi También está Está más o bien Contra Sariel Vamos a atacar Esta es la de Ah no Vamos a ir así Y así Perfectos Y les juro que podría Hacer Infinitas runs De laberinto Y De Todas las que haga El 90% 85% 80% Me irían bien Y algunas Podría tener pasivas Muy 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 malas Pero en general Es cuestión de conocerlo Y avanzar 200% defensa De raza de desconocidos Esta no es tan buena La verdad 200% defensa De héroes de dios No es tan buena La verdad Porque defensa No es que destaque mucho Pero Como quiero guardarme las moneditas Para comprarme algo en la tienda Si es que no agarro un personaje nuevo No quiero hacer reroll de pasivas Así que me la voy a agarrar Pero no es tan buena La verdad No es tan buena Hubiera sido mejor otras cosas Ni siquiera estamos con pasivas Como que wow A ver que personaje hay King Alotas Meláscula Dianne Si fuera de demonios Puedes agarrar Meláscula Tal vez No No estaría mal De ahí King Alotas No me gusta No recomiendo Porque tiene ataque en área Y los bosses Que son los personajes difíciles Solamente son uno en el campo No te pone un escudo Lo suficientemente fuerte Como para Quedarte tranquilo Ya lo he probado Y explote Si llevas tal vez Una pasiva de hadas Buenísima Buenísima O dos pasivas de hadas Buenísimas Te viene increíble Obviamente Pero si no No es como lo valga Ni siquiera como un personaje De relleno Así que vamos a revisar la tienda Ahí pasiva 200% crítico Daño crítico de aliados 15% estadísticas ofensivas De los aliados demonios Por cada ventaja aplicada Sobre el enemigo Esta es la que menos me gusta Y no destaca mucho Así que vamos a Agarrar estrella Y mejorar nivel De todas formas Que nos va a alcanzar Vamos a agarrar estrellita Por acá Categoría despertar Vamos llegando Más chetados Si es que no sabes Qué comprar O nada te convence Comprar nivel Y comprar super despertar Nunca viene mal Bien salimos de la tienda Podemos hacer dos compras Vamos 7-7-7 con todos Acá ahí Nos dieron más despertar Esto es un poco random Así que No pasa nada Y Pues también Vamos con pasivas normalitas Ah no No está Tan tan roto Vamos a ver como lo Lo tanqueamos al Sariel Podemos ir full daño Si es que llevas A Escanor de 1 Ultimate Puedes ir full daño Porque él destroza Bastante Bastante Bien Pero si no Podemos basarnos En la pasiva Que es lo que vamos a hacer Para hacer el ejemplo Un poco más claro Acá Vamos a atacar Golpe de potencia Y Pues acá no es que Solo porque tengo Escanor Lo derrotamos Igual cualquier golpe Le habría hecho el daño suficiente Pero bien Algunos me dijeron Que usaron al Escanor antiguo El Escanor Da 1 antiguo Y también les fue fino Obviamente este es mejor Pero no sería mala opción Tampoco ¿No? Igual pega bastante Bastante fuerte ¿Qué nos dan por acá? Revivir Que no nos sirve Pero bueno Lo agarramos Y ya llegamos Al boss del piso 2 Sariel Vamos 20 minutos De video Así que Son 10 minutos Por cada piso Si es que avanzamos A paso Normal Si avanzamos a Super Speed Run Podría hacerlo como En 6 minutos cada piso O algo así Y Sariel ¿Qué es lo que hace él? A ver Estadísticas básicas Aumentan 8% Al infligir daño crítico A los enemigos Así que Mientras van pasando los turnos Más chetado se pone Porque nos va a ir pegando Más veces De ahí tenemos Aumenta probabilidad De crítico Daño crítico Cuando los puntos de salud Restantes del héroe Disminuyen Mientras menos vida Más chetado Cuando tiene menos 50% De vida Tiene mayor robo de vida No 80% robo de vida Claro Cuando tiene 50% De vida O menos Y prácticamente eso Aplica a los salidos Un efecto que aumenta 30% resistencia Como si fuera drole Cuando lo atacamos Se pone más tanque Así que El primer golpe Es crucial Pero Si le afecta Aturdimiento Petrificación No No le afecta Aturdimiento Petrificación De servidización ofensiva Así que Si tienes Merlin roja De congelación Te puede venir muy bien Si no Lo que podemos hacer Es atacarlo Que es lo que vamos a hacer Atacarlo Y como esta carta De Merlin tiene Y restringe Estadísticas de recuperación Pues no se va a poder curar No se va a poder curar Para nada Aunque nos ponga muy chetado Ya saben que Vamos a procurar Usar cartas de Nanashi Y de Merlin Porque queremos aprovechar Nuestra pasiva Así que Vamos a ir De esta forma Primero dedazo Para bajarle Regular de vida De ahí le ponemos Desventaja con Merlin Y de ahí Pues mira Lo dejamos a nada de vida Vamos a ver Como nos llega a pegar Tenemos la pasiva activada Si tendrías pasiva De disminución de stats Merlin sufre Porque es verde Y si muere La podemos revivir En el siguiente piso Que la han derrotado La podemos revivir En el siguiente piso No hay problema Y ahorita Simplemente sería Yo creo que Curarnos con Escanor un poquito Aunque Escanor Siempre se va a curar Vamos a curarnos Con Nanashi Vamos a atacar así Y rematar así O sea No es el fin del mundo Que te derroten un personaje No es el fin del mundo Para nada Ahí está Derrotados a Ariel Y avanzamos Ven que cuando ya Manejamos mejor Esa pasiva Que es de una raza Específica Se facilitan las cosas Mucho Porque de eso se trata Piso 3 Llegamos Estamos Te estoy Llevando de la mano Estamos yendo juntos De la mano Como hermanos Por este camino Así que vamos a agarrar Al lado derecho Porque me derrotaron Un personaje Si no te derrotan Ninguno Puedes ir al lado izquierdo Pero en todo caso Voy a tomar Como si te habrían Derrotado Como a mi Porque mira Estoy fuerte Pero me derrotaron Un personaje Así que no es imposible Tampoco Vamos a revivir a Merlin Y vamos a agarrar Al lado derecho En el piso 3 Ahí está Alguna pasiva Que me encantaría conseguir Sería tal vez Una de disminución De daño De los enemigos Una de extra De humanos Puede ser O de desconocidos Para poner más desventajas Y todo eso O poner a nosotros Más chetado Sería bastante bueno Acá vamos a ir Uno Dos Y Tres Nice Crazy Prominence Derrotamos Y seguimos avanzando Ahora Les gustaría que traiga Una estrategia De laberinto Tal vez según el video Tal vez en directo Usando No sé Demonios O algo diferente Aumento de todas las estadísticas Por cada raza Por cada héroe de raza desconocida Cuyo medidor de movimiento definitivo Se rellene por aumento de rango Uso O movimiento de habilidad Aumenta 15% estadísticas De los aliados Lo que me encanta de esto Es que aumenta estadísticas De todos los aliados No solo de razas desconocidas Pero tienes que usar Habilidades de razas desconocidas Esta nos viene increíble Porque si se stackean Hay de nivel SR SSR Y UR Y estas si se stackean Cuando veas que está todo azul Y es una pasiva super grande Considéralo Agarrarlo Si es que es la raza Que estás utilizando justo Si es que te da Aumento de defensa No es tan tan bueno Si te da aumento de ataque Está ok Si te da disminución De stats del enemigo Está buenardo Y si te da aumento De stats tuyos Es el mejor de todos Aumenta 100% El ataque del héroe Cuando el medidor Este no me gusta mucho Aumenta 100% El daño crítico De los aliados Eso está bastante bien Pero vamos a agarrar La del medio Aumento de las estadísticas Ok Entonces ahorita van a ver Que nosotros tenemos Aumento de todas las estadísticas Ese es el título Y aumento de todas las estadísticas Ese es el título Se puede tener la misma pasiva Dos veces Si se puede Vamos a subir de nivel Ya estamos nivel máximo Ahorita Pues de las anteriores pisos Haber subido de nivel Tal vez fue un desperdicio Podrías no subir Pero no está mal Igual no está mal Vamos a ver Que nos trae por acá Elizabeth No me convence Gouter Podría ser Porque es desconocido Recuerden Gouter es desconocido Y tiene rank up La verdad que no está mal Quitamos a Meliodas Y ponemos a Nanashi atrás Para tener más tanqueo O podemos dejar a Meliodas atrás Yo voy a agarrar a Gouter Si vamos a agarrar a Gouter Sería mejor Hacer esto de acá Poner a Nanashi atrás Y tenemos desconocido Desconocido Humanos Pero igual funciona bastante Bastante bien Porque tenemos dos personajes Desconocidos De todas formas En el equipo Y si nos habría salido Alguna pasiva de humanos Tenemos a Escanor Que no se aprovecha Al 100% Pero bueno Se aprovecha igual Si es que No te convence Ningún personaje Podrías haber agarrado Mejora de nivel O lo que te haya salido Hasta tal vez una batalla También No estaría mal Vamos a rankear A Escanor Vamos a atacar Con Merlin Y atacar con Escanor Dedazo acá Porque no quiero Que me Baje vida Tampoco ¿Se han dado cuenta Que Merlin Dice Kore wa toda Y Escanor Dice Kore wa toda Y ahorita van a ver Mira nuestros stats Vamos a tener 4 1, 2, 3, 4 Porque usamos dos cartas Y la pasiva se activa Por dos de cada uno De nuestros personajes Y ya Este momento Estamos pero Mega, mega, mega Tranquilos Chetados Armando con lo que nos da El juego La estrategia Y hasta creo que Esta de aumento De estadísticas Es la mejor Porque a mi me encantaba La de disminución De stats Pero Contra el dragón final Y contra el piso Subterráneo No se activa Desventajas A los enemigos No se puede Contra Mael Si Pero después ya no Agarrar ultimate No vale la pena Vamos a revisar la tienda No podemos ver un nuevo héroe No podemos ver una pasiva Podríamos agarrar Despertar Pero Creo que nos dan Despertar más adelante O no Podemos asegurarnos Agarrando despertar Creo que O podremos comprar Despertar aquí O una pasiva acá Tampoco O sea También no llegar Con todo el nivel De despertar No es el peor del mundo Así que Aquí si voy a agarrar ultimate Solo por No gastar No gastar nada O sea No gastar dineritos Para ahorrarme a esta tienda Pero si no Sería comprar aquí O nivel O despertar O ver que pasiva hay Si es una buena pasiva Lo compras O personaje Si te sale un personaje Chetadísimo O algo No estaría mal Vamos a agarrar despertar Ahí está No cortes Seguido el video Espero que me estés Siguiendo el paso Y te esté yendo Mucho mejor Que en cualquier otro Intento que hayas hecho De todas formas Va a quedar Un poco más largo De lo que me gustaría Que quede el video Pero creo que mejor Más explicado Un poquito más lento Un poco O un paso normal Mejor dicho Vamos a rankear A Escanor otra vez Atacar con Merlin Dedazo a Escanor Lo que me gusta bastante Es que El propio rank up De Gouter Ya te va sirviendo Para activar la pasiva Correctamente Y todo eso Y probablemente Hagamos full paciencia Casi Uy no Este pegó Este pegó Bueno pensé que Iba a hacer full paciencia A ver Vamos a rankear a Merlin Para robar un poco de vida Y rematar con Escanor Siempre tratan de priorizar El robo de vida Ven Ahí está Escanor para rematar Perfecto Igual estamos con Nanashi En la banca Así que eso está bastante bien Podrían dejar Anbeliados en la banca También Ya desgustos De cada uno Está bien Yo prefiero a Nanashi Honestamente Ahora Tenemos Red roll O continuar Porque tenemos Mira aumenta 15% Estadísticas defensivas Este no me gusta mucho Estadísticas de puntos de salud Tampoco me gusta mucho Si es que no tiene Todo el texto Donde sale azul Que dice movimiento Uso de cartas No es tan bueno Porque es con desventajas De los enemigos Y para el subsubterráneo No le afectan desventajas Así que vamos a agarrar Esta de acá Que no me convence mucho Pero no quiero gastar moneditas Porque quiero gastar La justa en esta tienda Vamos a ver que hay por acá Elizabeth de luz Es un personaje Increíble Brutal Brutal que te salga Buen ardo Buen ardo Hasta mejor que Escanor En temas de hacerlo más rápido Escanor es mejor Pero en temas de seguridad Elizabeth es increíble Y si tienes Pasivas de raza de dioses GG's Si tienes pasivas de humanos GG's Pero no la vamos a agarrar Porque ya tenemos Escanor La anterior guía La hice con Elizabeth de luz Me parece Así que esta guía Que estás viendo La voy a hacer con Escanor Da one ultimate Y ahí tienes ya dos opciones Dos claros ejemplos De cómo sería Si te sale Elizabeth Cómo sería Si te sale Escanor Así que Vamos a ver que por acá Debe haber una pasiva Por lo menos una buena Por favor Hay 200% El ataque del héroe De razas desconocidos Aumenta 20% La probabilidad de crítico Por cada orbe En medida del movimiento Definitivo del héroe Vamos a agarrar Más ataque de desconocidos Porque ya que estamos Full de desconocidos Esta le sirve a Escanor También Pero tampoco es que sea tan buena Vamos a comprar esta de acá Perfecto No podemos comprar nada más Nos hemos gastado Todas nuestras moneditas Estamos nivel 100 Con casi súper despertar Uy acá nos dieron justo Creo que acá siempre dan Despertar En ese cofre siempre De dan despertar Así que calcular Que ahí te puedes ganar Dos estrellitas más Estamos llegando Full vida Un montón de pasivas Que no todas Dos son buenardas Las demás son ok Y de esas buenardas Te puede salir Aunque sea De nivel SR La pasiva Te lo juro Que es buenísima Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que la anterior guía Que subí La pasé con SR Nada más Así que ahorita Vamos a ir Full daño Ya que nos han dado Más daño Con desconocidos Así que Bien Y como se combinó Carta de Gouter Igual cuenta Como aumento De medidor De movimiento definitivo Y vamos a atacar Con Escanor A ver ese daño Merlin Nice Bien Bien Ok Ok No diría que es El mejor personaje De laberinto Pero si ves como está sirviendo Con lo que hemos armado Alrededor Como nos va Funcionando Ahora si Estamos cerca Estamos ya Contra Mael Les gustaría que muestre El laberinto Subterráneo O que O que no Porque ahí si vamos a demorar Un poquito más Y el video se haría Mucho más largo Mucho 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 Más largo Pero bueno Acá está Mael Encarnación Demoníaca Mael También me han preguntado ¿Cuál es la estrategia Con Mael? Que me destroza A ver Rápidamente Por cada orbe Medidor de movimiento Definitivo Se pone machetado De ahí El héroe recupera 30% de puntos de vida Al sobrevivir Un movimiento definitivo Por eso no recomiendo Ultimates igual Aumenta ataque El héroe Por cada desventaja Sobre los enemigos Aumenta defensa Del héroe Por cada desventaja Sobre los enemigos ¿Qué más dice por acá? Aplica un efecto De deshabilitación De movimiento definitivo Esto sí lo hace Y le puede caer A quien sea Y se aumenta 50% del daño Infligido por el héroe Al atacar A enemigos con desventajas Nos aplica llamas también Así que ahí tiene La desventaja asegurada Y se vuelve inmune Aturdimiento Petrificación Deshabilitación ofensiva Pero congelamiento Sí le funcionaría Así que si te sales A Merlin Estaría bastante bien Yo voy a atacarlo Vamos a bloquearle Esto de aquí Vamos a atacarlo Muy muy fuerte Así Golpe de potencia Le bloqueamos Todo tipo de recuperaciones Así que ahorita Aunque nos haga mucho daño Se intenta robar mucha vida O algo así No nos va a afectar Mira nos llega a pegar Regular fuerte Ojo Ok le hemos Le hemos estado pegando ahí Triple campana todavía Ok vamos a rematar Con Skagot Uno Dos Tres Kurewa Doda Y lo derrotamos Ahora Nos derrotan a Merlin Nos derrotan a Gouter Nos interesa realmente No nos asusta Para nada Porque llegamos al siguiente piso Y tenemos para revivir Por lo menos un personaje Dos veces Solo que al inicio Podemos revivir a uno Pero enhorabuena Con esto lo superamos Guarden el grupo Guarden el grupo Que te va a permitir Que cuando empieces de nuevo Puedas escoger uno de los personajes Con los cuales terminaste Así que Es empezar de nuevo Con Escanor Para tener El mejor Mejor equipo de farmeo Así que vamos a guardar Vamos a continuar Ah me pide agarrar Los diamantes Y demás Ahí está Vamos a agarrar Vamos a agarrar Ok Ok Y ok Ya Vamos a ir rápidamente Al sub 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 subterráneo Y acá me deja revivir Un personaje Que es lo que vamos a hacer Y acá me deja revivir Otro personaje Que también vamos a hacer Y de vida No nos vamos a preocupar realmente Vamos a agarrar acá ¿Quién sería mejor? Gouter O Merlin Gouter Merlin Gouter Merlin Yo creo que Gouter Para rankear Escanor No más directamente No sé Y les voy a mostrar el primero Y de ahí vamos a ir hasta El dragón Celestial Porque todos son iguales Todos es ir full daño Y ninguno debería tener Tantos problemas Y ya más adelante Revivimos a Merlin También Vamos a rankear A Escanor No A Gouter No Vamos a rankear A Escanor Aquí ya no le afectan Desventajas A los enemigos Por cierto Vamos a atacar Con Nanashi Una vez Y vamos a tener Un dedazo De Escanor También Esto es para activar Nuestra pasiva ¿Ves? Nos ponemos Stats Bufeos Nos reduce Ahí Pero no pasa nada Ya saben que Con Nanashi Igual nos podemos Curar después Es que metemos ¿No? El crítico Crítico es ¿No? Lo que pide Vamos a ver Golpe crítico Así Crítico es lo que pide Ahorita Podemos Ponernos Más chetados Realmente Rankear A Escanor Siempre Y Vamos a esperar Un turno más Para atacar Con Nanashi Como no tenemos A Merlin Que sería Nuestro segundo Personaje ofensivo Vamos a ir lentos En el hecho De que Las partidas Van a estar Demorando Pero en si De eso se trata ¿No? La estrategia Y ya ve Cuando puedas reiniciar Desde el primer piso Con tu Escanor Ya te lo pasas Todo el farmeo Muy 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 rápido Vamos a atacar No creo que nos alcance El daño en si Porque hasta que nos disminuye ¿Cuánto de ataque? 20% de ataque Con un Escanor Así que vamos a Siempre Siempre Priorizar Cartas De los demás Personajes Vamos a usar Dedazo Priorizar Estas cartas De Gouter De Nanashi Porque queremos Conseguir el efecto De los stats Todo el rato Así que no importa En si Que carta sea Es aumento De stats Muchos Muchos Busteos Y podemos Aguantar Solo que así Va a ser Relativamente lento Derrotar A todos los bosses Que no creo que llegue A mostrar Todos Aquí Vamos a irnos Hasta el dragón Pero vamos a derrotar Este primero ¿Cuál me curaba? Este me curaba Un poquito Y ya con esto Remato 100% No Pero bueno Hay robo de vida Y derrotamos Así que Es lo mismo Con todos los bosses Vamos directamente Con el dragón celestial Final 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 Todos los de aquí No son tan complicados Sino que va a ir Un poco lento Si es que exactamente Llegaste con el mismo equipo Que yo Imagínate que sería Merlin Pero si llegas Con Elizabeth de Luz Escanor Combo GG's O si llegas Con algo Gouter festival Tal vez GG's Diferente Así que vamos Con el dragón final Rápidamente vemos El dragón Y lo único malo Creo que De llevar a Merlin Sería que en este punto Ya no Ya no te va sirviendo Porque todos estos demonios Son inmunes a las desventajas Pero mira Hasta Nanashi Destruye Destroza Y Escanor Va a ser nuestra salvación Contra el dragón Final 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 Así que ya estamos listos Quería mostrar ahí Porque hasta Gouter Mira le bajan vida Lo fuesean Pero su propio ataque Pega tan fuerte Que se recupera Toytita 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 la vida Así que ya llegamos Me tomó unos Diez minutos Que sería por gusto Ponernos en el video Así que esto es lo único Que no muestro directamente Es ir full daño Nada más Todos estos demonios De acá De laberintos subterráneos Full daño Vamos a revivir Nuestra Merlin Y llegamos Contra el dragonzote Que no nos sirve Muy bien Merlin Porque no podemos Aplicarle desventajas Pero Al menos Tenemos una carta extra Por utilizar O por lo menos Una carta extra Por robar Y se derrotan A Merlin bien Para ver Como nos va Ya saben que Él revive Con 50% De la vida Mientras menos vida Tiene más fuerte Llega a pegar Y eso es lo que hay Así que Vamos a Rankear a Scanor Usar carta de Gouter Vamos a Atacar con Merlin Si quieren revisar Rapidamente las pasivas Tenemos esto de aquí Revive con 50% De vida Eliminar aprovechamiento De atributos Sin cambios En el daño Por ventaja O desventaja De atributos Así que no le afecta Que tengamos personajes Rojos Azules Bueno No le afecta el daño Que tengamos personajes rojos Por así decirlo Cada vez que los puntos de salud Del héroe bajan 1% El ataque aumenta 1% Se pone mega chetado Al usar habilidades Deshabilita habilidades De recuperación Feo Reduce 3% Orbes de movimiento definitivo De los enemigos Cuando el héroe Entra en combate Así que Ahí nos Quita hacer Ultirrash Aumenta el ataque Del héroe 10% Por cada desventaja Sobre los enemigos Que si pone Así que feo Por ese lado No tenemos para quitarnos Desventajas Aumenta 50% El daño infligido Por el héroe Atacar con enemigos Con desventajas Más chetado Se vuelve inmune Nos va a meter una desventaja De oro Así que No la estamos contando muy bien Vamos a atacar Con Merlin Y Yo creo que guardar Cartas de Escanor Para poder tener Robo de vida En el siguiente turno Con Escanor De todas formas No hay mucho por hacer Ni siquiera le afecta La carta de Merlin Yo creo que igual La gastamos Porque si la derrotan Nos da un poco igual O podemos Guardarla No Complicado Vamos a gastarla Vamos a gastarla Vamos a ver como nos va De esta forma Bien Debemos bajarle Regular de vida Pero no tanto Como para que En el siguiente turno Podamos derrotarla Dos veces Dedazos de Escanor Bien Eso nos viene increíble Mira el daño Mira el daño Bien Focus a Merlin Aguantó Y el siguiente golpe Es en área También Mira el daño Aguantó Merlin También Ok Acá nos la jugamos A ir full daño O esperamos Un poquito más Tenemos Catorce mil De ataque Con Escanor Las cuatro pasivas Activadas Ni una pasiva De humanos Realmente El ultimate Pega muy 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 fuerte Y A ver Un dos Un dedazo Creo que derrote Un dedazo derrota acá Y un dedazo el siguiente Revive con 50% de vida Vamos a ir Tres dedazos Yo creo que No la tenemos que jugar Y la otra Sería llevar A Nanashi Al frente Para que Nanashi Remueva Orbe de ultimate Y tengas control Por ese lado Pero bueno Ahí Ahí teníamos Un dedazo nivel 2 Por el rank up De Gouter Así que con eso Ya derrotabas 100% la primera vida Y la segunda vida Atacábamos Con cualquier carta fuerte Que tengamos Así que tampoco es que Solo porque salieron Tres dedos de escándalo Lo derrotamos No Y La estrategia Está así de sencilla Con equipo Desconocidos Lo mismo puede ser Con un demonio Lo mismo puede ser Con humanos Con todo Con gigantes Y hasta con hadas Pero con eso No he intentado mucho Porque no me convence Mucho de todas las opciones Que podemos hacer Esas son las que menos Me convencen Y Que más decirte Si reinicias Vamos a hacer el reinicio Para explicarte mejor Y empiezas de nuevo Que sería ya Lo final Te va a decir Dos cosas Te va a decir ¿Quieres empezar El laberinto subterráneo Piso 1 Con bonificación De superación? O sea Vas a empezar Con estos personajes Disponibles Desde el primer piso Puedes poner que sí Comienza el laberinto De piso 1 Sin bonificación Ok O intenta superar Las profundidades del laberinto Si pones esto de acá Te va a llevar Directo Directo Hasta el laberinto Subterráneo Porque ahí nada más Puedes hacer el farmeo De las moneditas Para la tienda De intercambio Si tu equipo Ya está final Tranquilo Piensas que lo pasas Rápido Y no hay problemas Le das a la última Si piensas que tienes A Escanor Da One Ultimate O Elizabeth de Luz O Meliodas Purgatorio O un festival chetado En tu equipo Y quisieras que el farmeo final Sea mucho más rápido Mucho más fácil Es Comenzar desde el laberinto Piso 1 Con bonificación Y acá nos va a dejar Escoger a Escanor Merlin Nanashi O Gouter Que fueron los personajes Que terminamos Imagínate que escogemos Escanor O Meliodas Purgatorio Lo que sea Comenzamos Nos va a dar la bonificación De darnos esto aquí ¿Quieres empezar con Despertar Con nivel de Ultimate O con Mejora? Vamos a agarrar Vamos a agarrar Despertar Porque nivel Siempre llegamos Maxeados Así que despertar Bien De ahí te va a decir ¿Quieres alguna de estas pasivas? De todas las pasivas anteriores Que llegamos a terminar Así que esas son todas Las que llegamos a utilizar En la anterior Alguna que te quieras quedar Para esta run Puede ser Mira yo tengo full desconocidos Así que estoy yendo con Escanor Podría hacerme ahorita Un equipo full de humanos Así que no quisiera Tal vez de desconocidos Vamos a agarrar Una buenarda Puede ser esta de acá Aumenta 20% el daño Del héroe Por cada orbe Orbe de medidor De movimiento definitivo No está mal Para tener un AUR Así que podrías volver a agarrar Esta de aquí Que es la buenísima Para la raza Que estabas trabajando En el anterior run De todas formas Yo voy a agarrar Esta de aquí Más daño Y con eso Estamos empezando Fuertísimos Desde el primer piso Así que Esa sería la forma Para llegar otra vez Piso 1, piso 2, piso 3 Derrotas a Mael Y ya llegas con un equipo Mucho más fácil Mucho más completo Con pasivas extra Con niveles extra Para superar El laberinto subterráneo Y canjearte todo En la tienda De intercambio Que están viendo por aquí Que hay diamantes Y demás Así que bueno Eso sería todo Por el video de hoy Quedó largo Pero es todo Lo que tienes que saber Si te gustó Dale like Suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y nos vemos En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.